Hola amigos, hoy día les traigo esta rica receta, muy chilena, es un chupe de papas y longaniza en este caso con chorizo, pero está rico igual porque el lado es lo mismo, yo lo veo que es prácticamente muy parecido está riquísima, así que vamos con los ingredientes para que la puedan preparar Bueno amigos, para este rico chupe de papas con longaniza o con chorizo, vamos a necesitar un kilo de papas que están bien lavaditas porque las vamos a echar a cocer con piel tenemos una cebolla grande o dos medianas, tres chorizos tengo yo acá, ¿cierto? tengo cuatro huevos, tres dientes de ajo, una cucharada de sal, orégano o chascú el chascú me recuerda mucho a la abuela Rosalba, que tenía en su huerta, tenía siempre chascú y a todas las comidas le ponía el chascú, miren que recuerdos me vienen 300 mililitros de leche, una taza de aceite, agua para echar a cocer nuestras papas empezaremos entonces, como tenemos las pocas lavaditas, las echaremos a cocer y luego empezaremos a cortar la cebolla en cuadritos y el ajo también ponemos entonces en nuestra olla a cocer las papas le ponemos acá, le pondremos 15 minutos y porque no quiere, hay 15 minutos de cocción a las papas cerramos la olla y vamos a ir cortando entonces nuestra cebolla bueno, entonces como les decía, vamos a ir picando, pelando y picando nuestra cebolla, nuestros ajos para luego ponernos a preparar aquí en la sartén que le vamos a dar ya al coletín de fuego y vamos a ir entonces, hasta que esté la cebolla transparente, siendo translúcida ahí pondremos los trozos de longaniza o de chorizo en este caso lo haremos ahí muy bien y luego cuando las papas ya estén cocidas las vamos a pelar, las vamos a cortar en rodajas y vamos a tener una fuente en donde las vamos a poner, una capa de patatas abajo luego pondremos lo que vamos a ir haciendo en la sartén con la cebolla y el chorizo y después otra capa de papas y encima vamos a batir en un bol, vamos a batir los huevos con la leche y eso lo vamos a poner encima de toda esta mezcla de papas y va a ir al horno por 30 minutos porque va a ir también un poquitín de queso por encima para dilatinar queda buenísimo bueno, ya tenemos el chorizo picado, troceado y acá tenemos la cebolla y el ajo vamos a dejar que se vaya bochando bueno amigos, ya tenemos la cebolla lista vamos a poner ahora la longaniza o el chorizo le pondremos también un poquitín de orégano entonces vamos a dejar que se haga nuestra longaniza o nuestro chorizo a las papas le faltan 5 minutitos tenemos que batir entonces los huevos con la leche ponerle un poquitín de sal y tener preparadas nuestras fuentes donde vamos a hacer el chupe de papas y la longaniza que la tenemos aquí lista, le vamos a poner un poco de aceite vamos a ir retirando cosillas así tenemos acá los huevos, tenemos la leche, tenemos los quesos que vamos a poner un poquito de queso primero le pondremos un poquito de queso de fundir y luego un poquito de queso para ir a afinar bueno, tenemos esto por aquí, esto también nos faltarían entonces las papas y que se nos haga un poco la longaniza bueno, ya tenemos las papas cocidas las estamos retirando entonces de la olla para que enfríen y las vamos a pelar lo calentaremos, lo voy a poner en 180 a precalentar y luego metemos nuestra fuente esperemos a que se nos enfríen las papas que las enfriaremos seguramente un poco con la ayuda del agua y cuando la tengamos lista para pelar, volvemos bueno, ya estamos pelando nuestras papas aquí me estoy ayudando con un papel de cocina porque con la toalla no va porque queman claro entonces ahí vamos a ir pegándolas todas así y cortándolas en rodajitas así y quedó un pedacito así, bueno les digo cómo va a ir esto alcanza, esto se alcanza a ver si, ahí esto va a ir cortadito así así para que no se les hagan cierto las rodajas de patatas uy, cómo humea esto como quema así así va a ir entonces vamos a cortarlas todas de esta manera no sé si se rompe alguna no pasa nada, eh igual va a servir, igual se va a comer así vamos a ir voy a terminarlas entonces y ya volvemos cuando vayamos a emplatarlas para llevarlas al horno bueno, ya tenemos cortadas nuestras papas nuestras patatas ahora nos falta entonces batir los huevos vamos a batir los huevos en esta fuente y ya tenemos listo entonces para empezar a llevarlo a nuestro molde donde va a ir al horno que ya está calentito 4 huevos ahí pues esto lo vamos a recogiar por ahí entonces vamos a batir vamos a echar un poco de sal cierto la longaniza acá ya tiene sal ahí le vamos a ver un poco de sal eso ustedes saben que tienen que verlo si les gusta más salado o menos agregaremos de a poco mientras vamos batiendo vamos a ir agregando la leche incorporándola así 300 de leche 300 de medio pues ya tenemos todo listo entonces para ir preparando nuestro pastel un momentito bueno amigos a ver vamos a ir poniendo entonces una capa de papas esta esta muy gordita la vamos a cortar un poco ahí vamos a ir así poniéndolas y encima de esta capa va a ir el sofrito de longaniza y cebolla cebolla que rico además huele tan rico tan rico todo huele riquísimo algún día dicen que se podrá a ver si se puede oler desde las pantallas pero eso yo creo que es mentira imposible imposible bueno ahora entonces ponemos lo que tenemos tan lo que tenemos tan ricamente preparado aquí en la sartén jolín que bueno está esto esto está más rico que la bien chivero bien chivero bien chivero todo vamos entonces ahora poniéndolo por toda nuestra fuente ¿cierto? acomodándolo bien ahí cebollita para aquí que no alcanzaba ahí pon la onganicita para allá oh yoyoyoyoyoy que rico un plato único eh plato único riquísimo criaturero como dicen no criaturero no muy alimenticio jolín que bueno está ya entonces ahí ahora ponemos el resto de las papas encima ahora el resto de las papitas encima aquí van a ir quedando así muy guapas muy delicamente ahí se me van rompiendo algunas pero no pasa nada si no tal nunca se van a comer las papitas enteras ¿no? hay que más picarlas es lo que le digo siempre ya a los hijos míos o cuando se rompe un huevo ¿qué? ¿se lo van a comer entero? no así que no pasa nada si se nos rompieron algunas no pasa nada fijo contigo ahí bueno ponemos un poco más taparemos bien bien cubierto, bien cubierto y y ahora el batido ahora el batido jolín que bueno está esto bueno solo dejaremos ahí eso por acá está por aquí tenía la perita ahí entonces ahora vamos a este mmm que bueno jolín chicos esto está de re chupete ¿no? de chuparse los dedos no, de re chuparse los dedos y le voy a agregar un poquitín que me gusta mucho entonces voy a agregar un poquito de queso de escondil un poco ¿eh? y y eso que es el que va a estar el tostadito ese rico bueno amigos ahora nos vamos al horno y ya volvemos entonces en 30 minutos bueno amigos ya tenemos listo nuestro chupe de papas con longaniza uy uy que rico vamos a dejarlo ahí que se calde un poquitín porque está demasiado ahí demasiado aparte lo está muy gratinadito muy rico ya se los mostraré mira lo gratinado que está lo riquísimo y lo bien que huele buff y nada seguro sabe muchísimo mejor claro está así que lo dejaremos ahí un momentín que deje de burbujear esto aquí de hervir para cortar y servir bueno ya vamos a cortar vamos a cortar para servir una porción uy que rico se ve se ve buenísimo a ver ahora vamos a ir con nuestra espátula no se si de aquí mejor a ver a ver a ver ay miren que rico es y miren que rico sale jolien ufff cómo está esta comida mmm qué riquísima vamos a buscar un papel para limpiar el plato está buenísimo qué les voy a decir cómo está de rico está fenomenal como diría aquí está fenomenal pues amigos ahí está nuestro chupe de papas con longaniza rico riquísimo espero que les haya gustado que vean lo sencillo que es y lo preparen hasta una próxima receta un beso a toda la familia de Chile y sobre todo adiós los no 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 ¡Gracias!